Color rojo, Alan Scott Kuehler de Estados Unidos contra Pedro Juan Martín Carillo Torres de Perú. Se presenta colchón A. Get ready, Matt K. from USA. Alan Scott Kuehler versus Pedro Juan Martín Carillo from Perú. Get ready, Matt K. Get ready, Matt Kuehler. Go, Matt Kuehler. ¡No! 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 Ganador de la show of A, Alan Scott Brennan, del star futivo. Winner Matt A, from USA, Alan Scott Brennan. Winner Matt A. ¡No! 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 Se presenta Colchón A, color rojo, Caer Jacobo, Lauritze, Estados Unidos, contra Jaime Israel Pérez Castellanos de Guatemala. Color azul, se presenta Colchón A.